Cinco de la tarde ya con quince minutos. Está en la mesa de trabajo y agradezco mucho que me acompañe el señor diputado Ernesto Sánchez Rodríguez. Él es diputado por el distrito veintitrés en Álvaro Obregón en esta ciudad de México. Asamblea Legislativa del sitio federal. Bienvenido señor diputado. Hola ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ya. Y además vienes bien acompañado, ¿Eh? Te trajiste a los representantes de eh todo es esta zona de Tarango, ese centenario, todo lo que es la parte de la delegación que Coajimalpa y Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón cien por ciento. Así es. Nada con Coajimalpa. Nada que ver con Coajimalpa. Bueno, bien. Eh a nos acompaña Marta Angélica Figueroa. Muchas gracias por venir. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Amelia Tatavas. Tallavas. Tallavas. Así es. Amelia Tallavas. Y Cinde Giles. Cinde Giles a sus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, hay una denuncia y me comentaba señor diputado que eh hay un centro donde se recibe toda la basura aquí en lo que es eh San Antonio. Efectivamente hoy eh con normalidad el poniente. ¿Cómo se llaman esos centros de transferencia? Centro de transferencia de residuos sólidos. Que es donde se acopia toda la basura del poniente. En este caso estamos hablando de Magdalena Contreras, Coajimalpa, Álvaro Boregón y Miguel Hidalgo. Ah, si tenían algo que ver con Coajimalpa. Sí, nos van a tirar la basura. ¿Qué qué qué problema tienen? Porque yo escuchaba eh escuchaba algunos eh vecinos por cierto de Coajimalpa que decían que este centro de transferencia los terrenos que eh son propiedad del gobierno de la Ciudad de México que fueron vendidos. El el tema del predio San Antonio, los vecinos eh comentan que ha sido vendido a a constructoras. Y y tú ya pediste información al gobierno de la Ciudad de México. La información se ha pedido formalmente vía transparencia y se ha hecho la mesa de trabajo con la secretaria de gobierno. ¿Qué contesta? La la respuesta de Patricia es el desconocimiento total sobre el programa de ¿Qué raro, no? En la Ciudad de México no sucede eso con los funcionarios públicos. Lo que me preocupa es. Ya ves en Tlahuac desconocían que estaba el ojos, ¿No? Lo desconocían y después ya lo tuvieron que conocer, ¿No? Propiamente la secretaria de gobierno tiene una posición que es muy clara eh es generar eh la la reunión formal con los vecinos ya con la información. A mí me preocupa que esto lo está manejando el licenciado Eduardo Gutiérrez eh Garcés que es director general de imagen y alumbrado y residuos sólidos de lo de la famosa agencia eh metropolitana en este caso del gobierno de la ciudad en donde él es el encargado de generar el proyecto y donde él es el encargado de que nunca hubo una concertación con los vecinos y en donde se habla de que mueves un un tema eh de en donde San Antonio ya tienes un centro de transferencia y ahora lo quieres mandar a una zona que de entrada no te da por las características en movilidad en tema de desarrollo urbano hablan de un proyecto la verdad que me me preocuparía que estuviéramos inmersos en actos de corrupción por funcionarios y omisiones de los funcionarios. ¿Qué es la comisión a la que tú perteneces? Soy el presidente de la comisión de transparencia y yo ya combate a la corrupción. Me preocupa que el uno la omisión que ha hecho con los vecinos ya hay un acto de de omisión y por lo tanto hay un acto que tenemos que seguir y que si pudiese ser un acto no consumado aún de corrupción. Este este director general se excusa en que aún no tienen la documentación nosotros decimos. Lo que están haciendo aquí es trasladar a otra zona el acopio de la basura. Efectivamente. Y cuentan con los estudios de impacto ambiental y los permisos de Semarnap y todo lo que requiere y y me imagino que por eso están ustedes aquí ¿No? Como representantes de cuántas agrupaciones de vecinos. Ahorita tenemos tenemos firmantes alrededor de veintidós colonias que nos están acompañando en las en las manifestaciones que hemos tenido de forma casi diaria. Venimos vecinos de Lomas de Plateros, Merced Gómez, Lomas de Tarango, Tarango Unidad Habitacional, Tarango Cuatro Norte, Sur, Rinconada de Tarango, Colinas de Tarango, La Martinica, Arturo López, Canutillo y una una serie una serie de colonias más. Lo que nos preocupa en este en este momento es que tuvimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, y llevaron a este personaje responsable de la agencia de gestión urbana. Nos dieron derecho de audiencia gracias a la fuerza vecinal que se ha demostrado durante cada una de las movilizaciones. En esta en esta audiencia que nos dio la secretaria cita al responsable de la agencia de gestión urbana en esta parte de de residuos sólidos, la persona que menciona, el licenciado que mencionaba el diputado, y le preguntamos sobre los permisos y sobre y sobre los estudios de impacto ambiental, impacto urbano. Pero los consultaron a ustedes como vecinos. Bajo ninguna circunstancia nosotros nos enteramos. O sea, lo pasaron por el arco. Nos pasan por el arco del triunfo, así como todas las muchas de las decisiones del gobierno de la ciudad, como la parte de Locotal, como la parte del corredor Chapultepec. De la misma manera nos brincan como ciudadanos. Nosotros obtenemos algún sesgo de información gracias a que nuestra vecina Amelia Tallavas mete por información pública una solicitud. Tú Amelia haces la solicitud a través del portal de transparencia. Así es. Y te la entregan o te la negaron? No, me la entregaron e informaron que ellos no tenían registro alguno de de cualquier construcción de ese predio. O sea, otra vuelta, no saben nada. No sabíamos nada, me canalizaron a la delegación Álvaro Obregón. Investigamos en la delegación. Igual manera, nadie sabía nada. Pero ya están haciendo los trabajos para empezar a implementar la construcción. Exactamente. Exactamente. De hecho, de hecho, la construcción, la construcción ya está avanzada en un treinta y cinco por ciento. Y no sabe nada. Y no hay permisos. Hasta el día de hoy no existen permisos. Se le solicitó en la el día lunes al licenciado, al licenciado Gutiérrez Garcés. No supone que él es el director general y que debe de traer el proyecto a la mano. No traía y no se vea absolutamente nada. Nos solicitamos el proyecto visiblemente. Solicitamos una exposición a lo cual tampoco tenían este en ese momento respuesta alguna. Lo único que nosotros empezamos a hacer mucho énfasis fue que antes ese predio fue de la extinta ruta cien y fueron talleres de la extinta ruta cien y del RTP. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Este que en el momento que que son talleres han lanzado residuos tóxicos por más de diez años. Cuando están en la tierra esos residuos tóxicos pueden producir algo, al estar haciendo contacto con otras, otro tipo de residuos sólidos puede causar explosiones. Entonces no tendríamos nada más el problema de vialidad ni del de medio ambiente, sino tendríamos una problemática mayor. Podríamos tener una explosión y al lado de este centro de residuos sólidos tenemos Pemex y tenemos una distribuidora de gas, de hidrocarburos. Entonces el gobierno nos está exponiendo a que tengamos explosión y sería por varias colonias que estarían afectadas por esta explosión que causaría de al no haber hecho ninguno de los tipos de impacto ni tampoco haber tenido antes de hacer la construcción un tratamiento especial en la tierra. ¿Por qué? Porque esos talleres expidieron muchos líquidos dañinos y que ahorita que se están removiendo con soldaduras y demás. Y se fiestan y se van a los mantos acuíferos. Y lo de menos es el agua que no vemos, ¿verdad? Sino las explosiones que podrían emitirse y las familias que estarían dañando. Marta Angélica, sin lugar a dudas, y les voy a decir Amelia y Cindy, esta es una situación gravísima. Señor diputado, ¿y qué están haciendo? ¿Ustedes están pintados o qué? Pues la reunión que tuve hoy con la propia secretaria de gobierno hablaba de un tema en donde se hace la suspensión de actividades. Creo que en ese tema vamos avanzando. Lo que yo estoy exigiendo y lo voy a hacer vía formal a través de las solicitudes de transparencia que ya hemos hecho y ya generando el compromiso real con el propio Instituto de Transparencia para poder generar una mesa de trabajo con la propia agencia urbana. Estamos también trabajando, hoy estaremos ya formalmente realizando un amparo. ¿El grupo parlamentario de brazos cruzados? No, el grupo parlamentario está, me dio la vocería del tema. ¿Un punto de acuerdo para citar a la secretaria de gobierno? Ya está. Ya está el punto de acuerdo, solamente estamos esperando que sesionemos porque tuvimos un acto. ¿Tan de vacaciones todavía? No, estuvimos con el tema de Tláhuac. Ah, sí, seguridad. Entonces la comparecencia de Tláhuac nos quitó las sesiones y básicamente es lo que nos detuvo con el punto de acuerdo. El punto de acuerdo ya está escrito, está dirigido a la secretaria de gobierno y a la secretaria de obras. ¿Procede el amparo en este caso de que como vecinos vayan y soliciten un amparo ante la autoridad federal para que para que frenen? Pues esto se ve una arbitrariedad a todas luces, ¿no? Es un tema de acción pública que ya se está realizando en la cual los vecinos van a estar recolectando las propias firmas para poder hacer la acción pública en lo cual estamos buscando a través del tribunal federal en este caso buscar la clausura total de este centro de residuos sólidos. Yo lo yo lo que les comento a los vecinos es tenemos dos dos vías. Una que es la política, que es la del diálogo, la que hoy estamos aquí contigo, que agradecemos el espacio y la segunda es la tema, el tema de acción judicial, que ese ese ya no jugamos de una manera política, ya lo jugamos de manera legal y quien esté inmersos en actos de corrupción sobre este tema, la verdad es que vamos a estar. La venta de los terrenos no es de gratis, ¿no? El que se lo lleva, pues me imagino que ha de dar su su diezmo o su treinta por ciento, porque se dejan a pedir hasta el treinta por ciento, ¿no? Para hacer operaciones allá en el gobierno de la Ciudad de México, pero en el caso específico, por ejemplo, de la publicidad, y lo digo tal como es, ahí tengo los elementos suficientes, pero a lo que me refería yo es la necesidad de hacer que el gobierno de la Ciudad de México responda, y si no responde por la vía política, pues hay que hacerlo por la vía legal, exigir justicia. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado, los invito a que en la próxima semana me acompañen para darle seguimiento al tema, si me lo permiten. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Muchísimas gracias, señor diputado.